Bueno, el incumplamiento fundamental es la falta de pago de haberes, ¿no? En tiempo y forma y el no respeto a la escala salarial vigente. No, son incontables las irregularidades que estamos viendo, ¿no? Y que los compañeros, bueno, están cansados y por eso deciden manifestarse de forma pacífica hasta que, bueno, encontremos la solución. Si esto se venía sucediendo, ¿por qué no se tomó una medida antes? Porque, bueno, acá se trata de una decisión de los compañeros que ya se cansaron de tanto maltrato y decidieron tomar la iniciativa de hacer la no respetación y, bueno, llamarnos a nosotros para apoyarnos. Se cumple con el sistema de corte de boletos como lo es en la capital, ¿no? El control del kilometraje, el recuerdo de los colectivos y si es que realmente andan todas las unidades que corresponden. De lo que es Salta Capital, ¿acá no se cumple a media o absolutamente nada? Estamos viendo que no se está cumpliendo con nada. Sí, básicamente, bueno, como le digo, los salarios, ¿no? Los salarios. Que es lo más importante. El resto se puede ir solucionando. Pero acá el bolsillo del bolsillo del chofer, del trabajador, ¿no? Allí donde se aprieta más y donde muchas veces esta gente, como es de esta línea y de la línea Oricupiña, nos llegaban a nosotros como medios, pero nunca han tomado una medida justamente porque tenían miedo de los pocos que pueden ganar, ¿no? Que van a afuera. Muchos nos manifestaron eso, ¿no? El miedo a las represales por parte de la patronal. Claro. En este caso, más allá de esta medida, uno de los puntos es la represalia, que no se tome represalia con la personal. Que sería uno de los puntos fundamentales antes de levantar la medida de fuerza. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cumplir con todo lo que no se venía cumpliendo recién se levanta esta medida? Claro, o sea, la medida, básicamente, es por la falta de pago de los haberos, ¿no? Y del cumplimiento de la cara salarial. Todos somos, todos los compañeros, o sea, Oricupiña, o sea, todo el transporte, ese UTA viene a representar todos. Estamos unidos con ellos. Si hay, estamos también pidiendo que no haya represalia contra nosotros. Y todos estamos unidos, eso es lo que no se sabe, por ejemplo, el otro señor que les explicaba, que estamos todos unidos. Oricupiña, si todos representan con alguno, también nos devolvemos a todas medidas. Claro, es la primera vez que toman esta medida. Yo que sepa si se habrá tomado medidas, se ha tomado medida por hora, que se ha solucionado a media, pero ahora es fuerte, digamos. Es la primera vez porque damos paso a los señores de la UTA, porque siempre que se quiso hacer, siempre hubo persecución laboral. Y si vos lo hacías... Y si ha pensado también en el pasaje, en la gente que le espera a ustedes, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, los usuarios saben perfectamente lo que estamos pasando, y si no lo saben, se están enterando de estos momentos. Nosotros, eso, las discusiones que tienen manualmente, por los 10 pesos, nosotros no ganamos lo que dicen ganar. En los medios, como salió a hablar el señor, que nosotros ganamos 120 mil, que allá en Salta está... Se cumple, acá no. Se cumple y de acá no. Nosotros no. Y si nosotros no salimos, por ejemplo, con la unidad que está... Manejar la unidad que habita, por ejemplo, el 42, el Intorno 42, con el calor que hace acá, y manejar ese coche que no tiene burletes, que hay pasajeros que se sube y se sale el torpero, nosotros no podemos hacer nada, nosotros somos... ¿Cuál es la diferencia que hay un coche de Salta Capital con este? El Salta Capital tiene mínimamente 3 años de vigencia. Estos coches, como lo ves, son traídos de Salta, usados. O sea, aquellos que descarta Capital, llegan acá. No, traen acá, porque acá había 4 coches ceros, si se acuerdan, eran 51, 52, 53, 54, hasta 55. Eso se lo tengo entendido que se lo hizo cambio para traer estos coches 2x1, digamos. Eso ya tendría que verlo si es así o no. Pero las unidades que trajeron también están en malas condiciones, los automáticos que vienen a ser, que son 6, cierto, ¿no? Siempre lo que llega acá, digamos, ya llega de segunda mano y con deficiencia. Y más de tercera, porque ha visto los desgastes que hay en Salta también, que van y vienen en la velocidad que van. Y acá, bajeteos que hay, también algunos vienen mal.